A la carpa negra Para que hacemos un círculo ¿Cómo estás? ¿Estás nervioso? No muy nervioso, pero sí algo diferente ¿Cómo te llamas? Gonzalo Rodero Marcos ¿Rodero? Sí Y yo también desde aquí ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Yo bien La diferencia es que yo no soy del tercio Yo lo que soy es un mercenario que antiguamente contrataban y soy más concretamente alemán y porque los tercios lo que hacen era contratarnos ¿Y qué tiene que hacer un mercenario en esta batalla? Pues también apoyar al tercio Claro, un tercio Lo contrataban los tercios y eres alemán Y efectivamente esta vez sí están incluso algunas friteras también luchando caen, caen algunos Los españoles se mantienen no retroceden sin embargo los flamencos retroceden hacia atrás Mira, lo que se está tratando es de festejar de una manera folclórica divertida y poner el patrimonio lo que fue el siglo de oro Tenemos teatros, que viene el Brujo compañías de teatro, compañías de música, conciertos y también hubo una recreación ayer de todos los personajes históricos que pasaron por Salamanca y lógicamente pues la batalla de los tercios es una recreación de batalla y de caballos donde nadie muere pero se hace un simulacro de cómo era el mundo de los tercios donde se alistaban tanta gente de los pueblos de Castilla para ganarse un dinerito y lo que hacemos aquí es una recreación de la batalla de los tercios y un campamento de los tercios ¿Y qué personajes hay? ¿Cuáles personajes hay en esta batalla? En esta batalla tenemos al gran duque de Alba lógicamente a Don Fadrique al tercer gran duque de Alba y luego también tenemos a Orléans o sea, al holandés y lógicamente creo que esa vez van a ganar los españoles corte, corte, luna ¿Hemos acabado? abajo 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 ahí abajo y ahora yo por debajo ¿Cómo es posible sostener eso? ¿Cómo es posible que miles de caballos acorazados de acero fueran detenidos por unos pobres soldados que en sus pueblos eran pastores o arbañiles o gente totalmente natural? ya están cerca en este momento se ponen en riste las picas y avanzan ya las picas en riste en este momento están a punto a punto de juntarse y salen ya las espadas hay un parte también de espadas y arco abuseros vamos a ver efectivamente los españoles y los flamencos se están dando con las picas vamos a ver cómo viene este tipo pues vamos de los tercios de Flandes y del ejercicio español hemos venido aquí para pasar el rato porque nos parece una actividad muy atractiva y te lo pasas pues muy bien sinceramente y aprendes muchísimas cosas además históricamente también es muy curioso la verdad es que vamos hemos llegado ¿de qué nos vestimos? ¿dónde están los trajes? sí sí y nos hubieran dado igual tanto de guerreras como de banderas de lo que hubiera sido de lo que nos hubieran echado un punto de momento que era que las banderas y pendones no tenían que ser dañadas para que los soldados supieran dónde estaba realmente la unidad a la que pertenecían ¡un aplauso para los españoles! efectivamente efectivamente sí antes de volver a bajar dirían estos hombres cada uno de un pueblo de Cuenca o de Cáceres o de Lugo o de la sierra si es que encima no tienen ni puta idea y vuelvo otra vez los arcabuceros disparaban entre las picas y una vez que habían disparado retrocedían porque cargar un arcabuz tardaba un minuto es decir no fueron las metalletas de Rampo de Aura pues es la primera vez que vengo sabía que se había celebrado otros años pero por circunstancias no había podido coincidir y como es un tema que me gusta mucho pues aquí estoy porque tenía ganas de verlo y esperaba pues un poco conocer historia conocer ver mi ciudad en funcionamiento con este tipo de actividades culturales y disfrutar un poco de mi ciudad tenemos la suerte de que vivimos en una ciudad que forma parte activamente de la historia y mucha historia en nuestra ciudad y poder presenciarlo digamos en su escenario natural vamos a decir donde realmente tuvieron lugar o parte de esa historia se fragó en nuestra ciudad se va a tener en el grado a los abecos hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás las banderas van hacia atrás que componen los españoles otro aplauso las picas en ristre no son capaces de romper la formación y en este momento atacan y si creen proceden vuelven a proceder vamos a ver suben las picas y parece ser que ha terminado la guerra y los capitanes pastan un abrazo de paz se van a dar señores todos los soldados se dan un abrazo de paz esto sí que es grande ole 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 CLIENTRO meran mira no paramos aquí no paramos vamos a carregar vamos a carregar interroguien よし mario